El día de Bahía Llego a Mar será perfecto con estos postres. ¿Qué podría fallar? Literalmente pensamos en todo. Y he estado trabajando todo el día en el nuevo himno de Bahía de Llego a Mar. ¿Quieres oírlo? Muy tarde, ya voy a cantar. Y cinco, seis, siete, ocho. Bahía de Llego a Mar. Y luego dije, el sol brillará, el sol va a salir. Y dije, brilla, 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 brilla. Ya brilla, brilla, brilla. Ah, sí, no me gusta, a mí me encanta. ¿Qué? Pegajoso. Algo, algo. Sí, muy pegajoso. Es buena. Mmm, tartas miniatura de vallas brillantes. ¡Qué gran idea, Izzy! ¡Ay, tarán! Son una verdadera obra de tarte. Mmm, pero ¿cómo les dice un sabor tan mágico? Con el ingrediente secreto. ¡Magia! Tenemos que hacer algodones de azúcar. Son los favoritos de Zip. Ah, por cierto, ¿dónde está Zip? ¡Ah! Hora cinco. Aún no hay nada. Hora cinco y un minuto, todavía nada. Tal vez me equivoqué. Tal vez no existe un patrón. Solo es una falla. ¡Ay! Por las plumas de mis alas, ¿qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡No puedo creer esto! ¡Todo el mundo! ¡Corran! ¡Vengan arriba! ¡Tienen que ver esto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Pero qué pasó? ¡Sólo corran! ¡Wow! ¿Qué es lo que estamos viendo? Había muchas viñetas creciendo en la pared y todos brillaban. ¿Viñetas brillantes? Ok. Tengo que decirles algo. He estado monitoreando los cristales y creo que les está malo. ¿Qué? No, no es cierto. Nadie ha notado que están pasando cosas muy raras estos días, como si la magia se apagara o desactivara. Ni yo, ¿tampoco yo? ¿En serio? Lo siento, hermana. ¿Hitch? ¿Viste lo que pasó en la playa el otro día? Que tú no tomaste... ¿Qué? Yo no tomé nada en la playa. Y una declaración. ¡Ah! ¡Claro! ¡Declaración! De hecho, eso me recuerda que tengo que llenar los reportes. Oye, espera un segundo. Dijiste que nos ibas a enseñar conejitos de gomita de tamaño real. Sé que suena muy raro, pero estoy segura de lo que vi, como el otro día que estaba volando desde los saltos de Zéfiro y vi a dos Pegasos chocar uno contra el otro y creí que... Lo siento, Zip. Estuve muy distraída con la planeación del festival. Todo esto es mi culpa. ¿Las fallas de la magia? La magia no está fallando. Pero también te está pasando. Tu magia de alicornio aparece de manera aleatoria. ¿No te parece extraño? ¿En serio? No, y creo que es solo porque estoy aprendiendo. Igual que todos.